Muy buenas gente, sean bienvenidos y bienvenidas a un video más Nuevamente aquí les saluda su amigo el Moncada Hoy estamos presentes en la colonia Zaragoza Para esto pues recorrimos que será unos 10, 11 kilómetros para llegar acá Y bueno, pues hoy vamos a festejar una hermosa fiesta de quinceañera Como siempre, haciéndole la lucha para que la gente se divierta en familia Vamos a iniciar, esto es Sonido Pampino Son exactamente la una con veintiocho de la tarde En este momento estamos empezando a descargar lo que son las cosas Para pues poder trabajar en este salón de eventos Nosotros estaremos montados acá, todo esto, todo esto, todo esto Podemos montarnos, ahí tenemos al ingeniero Chimpa ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Ya tiene su camisa del vampiro aunque sea temporalmente El ingeniero Mapa también nos está acompañando Y bueno, pues este es el salón Ahora nos vamos hacia lo que es el camión Pues para continuar con la descargada de las cosas De igual forma también me acompaña el ingeniero Bampi Saluda Bampi, ¿cómo estás? Por ahí me dicen que ya soy famoso en la ciudad Ah, sí, por el colmillo, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar Ahí está el acomodo de las bocinas En este caso pusimos dos Ahora sí que justito para este salón A mí me gusta poner normalmente tres Pues para que esté sobrado Y nunca le subamos demasiado Y aparte pues reproduzca lo que son las frecuencias Más bajas, un poquito más Bueno, que se sienta un poquito más En cuanto a los medios y agudos En esta ocasión opté por meter el Melo 1260D Con su angulación perspectiva Esta caja pues apuntando un poco hacia las mesas Que están acá Para que a la hora de la cena Pues la gente pueda escuchar bien la música Sin tanto retumbe Y del otro lado lo mismo Lo mismo Tenemos un audio que viene pues hacia aquí Hacia donde están las mesas Y al mismo tiempo pues estamos cubriendo Lo que es la pista de baile Acá en el traslape entre ambas Pues aquí, aquí, aquí estaremos escuchando muy bien También La pantalla al ladito Va a quedar un poco chaparrita Y lo que es la cabina allá De este modo, con este montaje Pues tenemos lo que es la zona de aquí Completamente despejada Para que la gente entre y salga Y pues de este lado estaremos dejando Pues lo que es la puerta roja La puerta roja pues es de emergencias Como todo, pues la puerta roja Ni siquiera debería de tener ahí Lo que es la cabina Ni estas cosas Porque se entiende que es una puerta de emergencia Ante, no sé, un temblor o algo Puebla es una ciudad de temblores Tenemos aquí lo que es el volcán No sé Eso debería estar 100% despejado Pero bueno Este es el único espacio para esta ocasión A mí me hubiese gustado Montarme acá Acá Porque no tengo problemas de altura Sería de aquí hacia acá Y increíble Yo lo he visto muy muy bien O sea, sería el mismo montaje Eso es lo que como en altura no tengo problema En general hubiese quedado mejor ya a la hora de trabajar Pero bueno Siempre es bueno experimentar cosas Y ahora pues vamos a experimentar Así Mis amigos Nosotros ya tenemos el montaje listo Únicamente pues es darle señal a las pantallas de video Pero todo, todo Ya quedó el audio al 100% Ahora sí que promete que se va a escuchar bonito Aunque a mi gusto personal le va a faltar un poquito más de power Ya veremos cómo finta la cosa más tarde Y bueno Hoy estamos muy muy contentos Porque el cliente nos ha traído las chips Bueno, otras chips Y unas Unas barcel Sara sí que dice Hay pa' que botanese lo que estás ahí montando Y ya al ratito que llega la hora de la comida Pues ahí te traemos algo También pues obviamente pues algo de beber Sí que nos trajo Y bueno Qué chido Qué chido Ellos son seguidores del canal de Víctor Moncada Y bueno Pues yo más que agradecido Porque me hayan invitado a su fiesta familiar Nena Nena La vida de tu amor Me quema como un fuego Un perente Como un sol Me has hechizado Nena Nena Me has alumbrado Nena Yo que ni creía Encontrarte Y ahora Que me tiene buena Y que quizás Yo que me enamoré Ya en este momento mis amigos La gente está entrando al salón de eventos Son exactamente las 4 Las 4 de la tarde Y yo aquí pues tengo algo de música de fondo Pues para recibir a la gente Ya este cliente que estamos trabajando hoy Me ha contratado Sin mentirles Unas 6 o 8 veces O sea ya son bastantes Este cliente vio crecer acá su servidor Desde muchísimos, muchísimos años Vaya, lo que es la producción que montamos hoy Nada que ver con la primera vez que nos encontramos La primera vez todavía me acuerdo Había un poquito como desconfianza Y es normal porque me habían visto en el internet Y bueno, ya después de esa fiesta Nos seguimos con otra, con otra, con otra Y hoy por fin llegó esa fiesta que me habían dicho Que era de los 15 años Bueno, por fin Se cumplió el día Estamos acá con este bonito equipo Por ahí dicen que nos vamos a tomar la foto Que vamos a tomarla ¿Tú dices dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Vamos para allá Son las 4 con 40 de la tarde Y con esto mis amigos Llega la hora deliciosa de la comida Ya trajeron los platos 1, 2, 3 Y el Bumpy Pues ya se nos adelantó Porque ya tenía hambre Yo también ya voy a comer de una vez Ya al Ingeniero Mapa y Chimpa Que terminen Y pues que se vengan a comer Lo que la gente pues está comiendo Con música de fondo que estamos dejando Ahora es un concierto de Kenny y los Eléctricos Muy, muy, muy bueno Por cierto Se ven bien chidas Lo que son esas letras de 15 años ¿A poco no, carnalitos? Ni monos, Ingeniero Mapa A chambiar A chambiar Quisieras en San Juan Quisieras en un San Pedro Hoy por ser Tus 15 años Venimos a cantar De lo mejor de la música mezclada De lo mejor de los ritmos tropicales Lo que tú quieres escuchar Lo que tú quieres escuchar Y bailar Puseme a 100% seleccionada Porque los sueños se construyen A través de disciplina Y mucho esfuerzo Bienvenidos a este proyecto A partir de estos momentos Quedan de las mejores manos Aquí comenzamos Es cuestión de que nos vayamos conociendo Y vayamos identificando Qué es lo que les gusta a ustedes ¿Sale? Así que pues seguimos con más música Nos vamos con un tema Esto es la sonora Sonora Santander El tema de la moda ¡Vamos! ¡Todos a bailar! ¡Suscríbete al canal! Y que les escuchen muy fuerte Los aplausos Para recibir a la reina La reina de esta noche María Fernanda Y que les estoy escuchando muy fuerte Los aplausos Para la reina La reina de esta noche ¡Salaido! La reina de esta noche La reina de esta noche La reina de esta noche Tu lo hagas la reina de esta noche Tu holdes en el mundo ¿No? No dioslevelos Ay, no veo menos ¡Para la latadadadadada! Milena de esta noche ¡Para la latadadadada! Te lo hagas la dough ¡Para la latadadada! Me ve cáый zarope, acá subsidiara Para la latadadadadadadadadadadha! Me尾, para ganar Так Yuri la cumbia adorada en esta bonita fiesta de María Fernanda oigan quiero preguntarles algo en serio y quiero que me respondan con toda la honestidad ¿se están divirtiendo? no los escuché ¿se están divirtiendo? eso vamos todo el mundo al centro de la pista con la mano derecha arriba, arriba, arriba y esta noche que no baile es porque no no se baño quiero ver a todo el mundo con la mano la mano derecha derecha, derecha arriba, arriba ¡Vámonos! las manos arriba, arriba, arriba arriba, arriba regalense que es como arriba aquí, ¿vale? no quiero que se coboque si se coba, las manos se baño es como arriba sal... regalense patitudes os sal... avy de dep~~ se EVERY TOE Whoa ¡Ah! laid done ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Vamos a ver un nombre, hermano! Si me lo recuerdas... ¡Yo me extraño esto! ¡Ya! ¡Apantando! ¡Apantando! ¡Martín! ¡Vamos! ¡Monten los aplausos! ¡Vamos! ¡Monten los aplausos para ustedes, gente bailadora! ¿Qué pasó? Es que no, yo ya estoy sordito Tantas tocadas ¡Azulito! ¡Ah! Ya me dieron, gracias! Hay que manejar al rato, si no te acepto otro estilo una vez Pero no, hay que manejar Y pues ya sabes cómo están los rateros Pero con uno, que mismo lo que me dieron Estoy, gracias Gracias al equipo de las escenas Que están privando ¡Excelente! ¡Excelente! En esta fiesta Vamos a meter un segundo prácticamente Para el señor Salvador Aguilar Flores Y para la señora María Eugenia Campeón Ellos son los de los apuntiones Y papás de la festejada ¡El aplauso fuerte para ellos! Y para María María Formanda Vamos, vamos, vamos Y para la luz de la luz unido ¡Levantagan el tab anomal! Y la tierra desochava ¡Bien! ¡Ficheridad! Que se han disfrutado de los roques ahí Los gritos se ven por todos lados Está chica, a veces dicen que se están divirtiendo Nos vamos con más música de baile Yo quería poner reggaeton Quería poner los géneros Pero pues será de Lumbia Nos vamos de Lumbia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A tu! La fiesta ya se acabó Que se acabó la fiesta Que se acabó la fiesta Que se nos acabó la fiesta Damas y caballeros Dicen Dicen las malas lenguas Dicen las malas lenguas Que van a negociar tiempo extra Con el salón Si el salón acepta pues le seguimos Y si no pues con esta me despido Así que desquiten Desquiten la posible Última canción de la noche Porque quizá con esto Nos vayamos, esto es ¿A poco si? ¿Puedo entrar en la rosa de Guadalupe? ¡Ay! ¡Megomeno! 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 ¡Eres dos quinceaneras! ¡Se cuide! ¡Se cuide! ¡Se cuide! ¡Empúrgame! ¡Se cuide! ¡Se cuide! Y bueno mis amigos Ha llegado la hora de finalizar un evento más Hora de irnos Son exactamente la una y cuarto de la madrugada Nos espera un recorrido de más o menos una media hora Así que serán más o menos las tres cuando estemos por allá en casa Pues porque todavía hay que juntar todo esto Así luce el evento Ya nomás tenemos dos mesas Ya se nos fue la gente Hora de irnos ¿Saludos para quien chimpa? ¡Para ninguna hora! A ver no tienes que mandar saludos Saludos que el chimpa le manda al caras A Nora En este momento son las dos de la mañana mis amigos Hora de pasarnos a retirar de este evento Gracias chimpa Nos vamos con una muy buena experiencia Amigos nos despedimos Esto es Víctor Bocada Sonido Vampiro Nos vemos en el siguiente video Adiós